Hola, soy Rosa Díez. Quería preguntarte una cosa. ¿Tú crees que merece la pena seguir votando a alguien que ya nos ha decepcionado? Yo creo que no, desde luego creo que no. Por eso hemos puesto en marcha una alternativa. Se llama Unión, Progreso y Democracia. Antes de votar el día 9, piénsalo un poco. Date el gusto. Vota Unión, Progreso y Democracia.